Entrega, amor y disciplina son los elementos de estos jóvenes para entrenar arduamente y algún día poder representar a El Salvador. Nos asegura su entrenador Eduardo Zavala. Realmente el voleibol de playa ha sido un deporte que si tiene demanda, si tiene mucha gente que lo quiere practicar, pero que lastimosamente no tiene el apoyo necesario. Lamentan haber perdido los Juegos Centroamericanos a pesar de que habían entrenado muy duro por años. Los Juegos Centroamericanos aseguran no contar con el apoyo necesario, pues sostienen que tienen la capacidad de poner en alto el nombre de El Salvador. Por lo que nosotros esperamos que tal vez la empresa privada o las nuevas instituciones que están a cargo del deporte nos puedan hacer el apoyo. Amigos televidentes, podemos ayudar a estos jóvenes atletas, ya que su único deseo es jugar y representar a su país. Todo apoyo es bien recibido en las instalaciones de Canal 33 y también puede marcar al 25-59-3333. Estos jóvenes entrenan con mucha disciplina y entrega para poder representar a El Salvador. Lastimosamente se quedaron sin los Juegos Centroamericanos porque no cuentan con el apoyo necesario. El llamado es para la empresa privada para que pueda aportarles y hacer de esta selección de voleibol la más grande de todo El Salvador. Así, les demostramos que los buenos salvadoreños vivimos para servir. Para Teleprensa Canal 33, Diego Marroquín.